Calde, me alegro de verte otra vez. Muy bien. Calde, ¿cómo estás? Un placer. Hola. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Calde la mano. De verdad, de verdad. Sí, sí. Ahí está, lo mismo. Bueno, qué maravilla, porque había visto en las versiones anteriores. Baila. Baila, baila. Baila Fox. A ver, baila Fox. ¡Uy, porque no está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!